www.achiras.net.es, el portal de Girón. El día de hoy estaba programado una asamblea general de la provincia de la SUAI como sede, con invitaciones a nivel de todo el país, de todas las provincias de nuestro territorio patrio. Hoy están aquí presentes en el salón de la municipalidad de la ciudad de Cuenca, con delegaciones de la provincia de Zamora, de Bolívar, de Pichincha, de Carchi, de Tunguragua, de Cañar, y por supuesto de la SUAI, donde se está prácticamente con amenaza de lo que es el extractivismo minero. Hay delegados e invitaciones de otros países que también han venido a compartir las experiencias sobre estos casos que ya se han dado en otros países, pero bueno, la asamblea, lo que más el día de hoy estaba programado es firmar un documental de por medio con los candidatos a la presidencia de la república, con los candidatos a la asamblea constitucional de la república, a que haya un compromiso formal, un documental firmado para el futuro, donde ellos tengan que responder de acuerdo a lo que pide el pueblo ecuatoriano en este caso, y nosotros como SUAIOS. Pero todos nos pidieron y que vamos a firmar, entonces les dijimos una carta por el agua, y cuando enviamos la carta por el agua, creo que ahí se asustaron, y ahí sigue nadie. Bueno, nosotros estamos como siempre la organización de sistemas comunitarios de agua del Cantón Girón, porque prácticamente el agua es donde a nosotros los campesinos nos favorece muchísimo para vivir en el campo, la producción, lo que es la agricultura, la ganadería, y todo esto queremos con la nueva ley que está ejecutada ya, y solamente para empezar en aplicación, creemos que están esperando únicamente ya el 19, ganar el oficialismo para empezar a aplicar. Nosotros como organizaciones sociales del Cantón Girón hemos venido luchando de que tanto la Cámara Provincial y el Consejo Cantonal de Cuenca tomen un pronunciamiento. Gracias a Dios el 22 de octubre ya la Cámara Provincial, al frente con el prefecto, tomó una decisión y una declaratoria en Quinsacocha mismo. Y la semana pasada el Consejo Cantonal de Cuenca también ratificó la declaratoria de que la provincia de la SUAE sea libre de minería en los páramos de las fuentes hídricas, y que nuestras autoridades tomen conciencia, y ojalá que en los 15 cantones también haya una declaratoria de esto. Estamos viendo con las experiencias de otros países que están aquí compartiendo sus sufrimientos, cómo ha sido con otros gobiernos también de sus países, y aquí también cómo estamos sufriendo. Gracias a Dios ya tenemos las dos autoridades de aquí de la provincia que se pusieron a favor, porque éramos solo las directivas, solo los cantones que estábamos ahí luchando, pero ya dimos un paso más. Y así estoy aquí realmente con mucho interés para conocer mejor su lucha para el agua, su lucha contra las minerías, especialmente al cielo abierto, porque eso es un problema mundial.